A Meghan Markle y al príncipe Harry se les ha dicho cómo reparar su relación con Michelle y Barack Obama después de los informes de un desaire de cumpleaños. Meghan Markle, de 40 años, y el príncipe Harry, de 36, quedaron fuera de la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños de Barack Obama la semana pasada. Camilla Tomaini, editora asociada del Telegraph, ha afirmado que la entrevista de sus exes con Oprah Winfrey no le cayó bien al expresidente y primera dama de Estados Unidos que siempre puso a la familia primer. Pero Michelle ha insinuado cómo Meghan y Harry podrían compensar sus ataques a la familia real. En declaraciones a Access Hollywood, Michelle dijo, Mi esperanza es que cuando pienso en lo que están pasando, piense en la importancia de la familia, y solo rezo para que haya perdón y haya claridad, amor y resolución en algunos puntos en el tiempo. Porque no hay nada más importante que la familia. La fiesta de cumpleaños número 60 de Barack en Marzas Vineyard fue reducida debido a los temores de que se extendiera la variante Delta COVID. Punto punto. Pero la fiesta en el jardín repleta de estrellas en la mansión de 12 millones de dólares del expresidente incluyó a Jaycee y Beyoncé. Los exfuncionarios de la administración estaban sorprendidos de que Barack continuara realizando el evento después de un aumento en los casos de COVID. Según el New York Times, se produce después de que el medio hermano de Meghan atacara a su famoso hermano antes de su aparición en la versión australiana de Gran Hermano, describiéndola como superficial. Thomas Markle Jr. criticó a su hermano en un tráiler del reality show y también le dio un consejo a su esposo Harry, diciéndole al duque ella va a arruinar. Según los informes, Big Brother VIP, que se está filmando en Sidney y aún no se ha proyectado, ha perdido a dos de sus principales concursantes, la estrella transgénero Caitlyn Jenner y la ex asistente política de Donald Trump, Omar Ossaman y Gault Newman. Según los informes, Markle no ha visto a su media hermana en aproximadamente una década y, junto con el padre de Meghan, Thomas Markle, no se cree que haya conocido a Harry. Meghan y su medio hermano tienen el mismo padre, pero ella tiene una madre diferente, Doria Ragland. Hablando en un avance del reality show, el señor Markle dijo, soy el hermano de Meghan Markle. Soy el hermano de Meghan Markle. Soy el hermano de Meghan Markle.